Prácticamente todo el mundo sabe cómo luce una cucaracha. Están en todas partes, mientras usualmente se bromea que si algo puede sobrevivir una guerra nuclear serían las cucarachas. No obstante, la idea es muy clara. Son unas grandes supervivientes. Una vez hay una infestación de cucarachas, puede ser muy difícil deshacerse de ellas. Las cucarachas se multiplican rápidamente y también se adaptan de una manera muy fácil. Es importante contactar con una compañía de control de plagas lo más pronto posible si las ves en tu casa o negocio. Las cuatro especies principales son la americana, la alemana, la asiática y la oriental. Estas varían en tamaño desde media pulgada en las alemanas hasta dos pulgadas en la americana. En América, la especie más común en los hogares es la cucaracha alemana. Una vez las cucarachas infestan una casa, son raramente vistas. Las cucarachas son nocturnas y pueden vivir hasta un mes con poca o ninguna comida. También pueden sobrevivir comiendo en cuadernaciones de libros, muebles, pegamento, jabón, insectos muertos, suelas de zapatos y más. Si algún visitante nota una cucaracha en su casa, pensaría que usted es una persona sin buenos hábitos de limpieza. Contrario a la creencia popular, una infestación de cucarachas no es necesariamente un indicativo de una pobre higiene. Aún así, un ambiente desorganizado hará más difícil el poder deshacerse de ellas. La presencia de cucarachas también puede causar problemas de salud, como el asma en los niños. Si usted llega a ver una cucaracha en su casa o su negocio, es probable que haya más de ellas ocultas en las cercanías. ¿Tiene plagas? Llama a Control de Plagas El Toro para una inspección gratuita. 305-594-4767 o visítanos en línea en www.eltoropest.com Control de Plagas El Toro El Toro, una compañía que usted conoce y confía. Su experto local desde 1969. Mencione este video y reciba un descuento especial en nuestro primer servicio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!